Adelante Alan. Hola, ¿cómo están amigos de RPP? La voz de todo el Perú. Bueno, se vive un ambiente especial en Arequipa. Y no solamente por el partido de hoy de Melgar frente a Inter de Porto Alegre, sino porque el 15 de agosto está de aniversario Arequipa. Y una de las festividades de agosto aquí en Arequipa es este evento. Un evento sobre el tallado en sillar, fierro forjado, repujado en cobre, tallado en madera, repujado en cuero. Pero, de verdad, no solamente se vive el partido del día de hoy. Otra de las novedades en Arequipa es que se ha suspendido el corso por el tema de la COVID-19. Pero los hinchas de Melgar están ahí. Ya están paseando por la calle. A ver, déjame preguntarles algunos por aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RPP, la voz de todo el Perú. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Lilian. Lilian, ¿lista para ir a la cancha, al estadio? Sí. ¿Cómo se siente ser hincha de Melgar en esta expectativa de la Copa Sudamericana? Bueno, representar Arequipa, ¿no? Sobre todo, con la hinchada. ¿Y qué se siente ser arequipeña? ¿Se viene el aniversario? Este medio agosto es para ustedes una fiesta. Bueno, una alegría total, ¿no? Sobre todo como organización nos enfocamos a eso, promover lo que es las fiestas de Arequipa, las fiestas también que tuvimos el 28 de julio. Eso es lo que probamos, ¿no? La cultura. Muy bien, muchas gracias. Acá hay más hinchas. Mira, recuperando valores de Perú, pero además, debajo del chaleco, la gloriosa de Melgar. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento. Estamos acá. Vamos a hacer una campaña de sensibilización con la gente para que no contamine. Hemos hecho también ya algún trabajo con el Club Melgar también y queremos hacer en otras ciudades más. Y justo el objetivo es ese, ¿no? Como hincha arequipeño, cuidar lo nuestro y como arequipeño, cuidar también nuestra tierra, la plaza del malestar. Además, agosto es un mes especial para ustedes, de aniversario. Claro, y sobre todo, feliz. Incluso tenemos esta nariz porque queremos llevar alegría a la gente, ¿no? El objetivo de cuando la gente está mal en COVID, nosotros debemos salir a accionar. Muy bien, esa valoración que la tiene la gente a ustedes también es importante. Exactamente. Y por eso, a todos los amigos a nivel nacional, que viva el Melgar y cuidemos el medio ambiente, por favor. Así que vamos a hacer ese trabajo. Muy bien, muy bien. A ver, sería bueno, vamos por acá. La gente de Arequipa, todos un aplauso para Arequipa, ¿no? En este mes de agosto, un mes especial. A ver si se acerca porque estamos en vivo. A ver si se acerca, por favor. Estamos con la subgerente de la Municipalidad de Arequipa para que nos dé detalles de este evento. Hola, buenos días. Bienvenido a RPP, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, cuéntanos un detalle con respecto a este concurso que se viene realizando por el aniversario de Arequipa. Bueno, la Municipalidad Provincial de Arequipa, año a año, por el programa de festejos de la Municipalidad, es decir, de Arequipa, es que nosotros organizamos el concurso de tallado en silla, el concurso de tallado en madera, de fierro forjado. También tenemos el repujado en cobre y el repujado en cuero. ¿Reclutan a los mejores o hay una inscripción previa? Hay una inscripción donde se recluta a uno de los mejores artistas, porque han estudiado muchísimo para poder sacar este digno concurso a nivel de Arequipa. Para nosotros es muy importante contar con todos estos artistas, porque ellos reciben capacitaciones, no solo en la escuela, tallar, sino en diferentes recintos a nivel de todo un tiempo. Creo que se preparan muchísimo para poder concursar. Estos concursos fortalecen a nuestra identidad. Además, el arte y además de eso, la paciencia que tienen estos artistas que son fantásticos, de verdad. Están desde las 6 de la mañana hasta a veces 7 de la noche, para en estos tres días mostrar lo mejor de su trabajo, que para nosotros, como te digo, es la parte de la identidad tan importante que queremos mostrar en el aniversario de Arequipa. Acompáñenme a ver con nuestro camarógrafo y productor Pedro Goñi, alguna de las artes que están mostrando esta... Mira, acá por ejemplo hay un artista. Amigo mío, buenos días. ¿Tu nombre cuál es? Mauro Jalanoca. Mauro, ¿usted a qué municipalidad pertenece? Eh, yo vengo... ¿O a qué localidad de Arequipa? Vengo de Moyendo. Ajá. ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer esta belleza? Hoy día, el tercer día es hoy día, ¿no? Tercer día, tres días. Sí. ¿Qué significa el arte que nos puedes mostrar? Ah, lo que quería representar era una picantera, ¿no? Ajá. Que es un símbolo de la gastronomía... ¿Cuántos años tienes tú? Ah, yo, 40. ¿Y hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Ya más de 15 años, seguro. ¿Y qué opinión tienes de que la municipalidad de Arequipa promueva este tipo de arte? Ah, no, sí, es bueno porque promueve y también ve el público presente, lo que se puede hacer con ensillar y también incentiva, ¿no? A que sigamos revalorando este tipo de arte y técnica, ¿no? Oigan a mediar. Claro, sí, sí. Muy bien, a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias, de verdad, este es un momento importante para Arequipa en su aniversario en este mes lleno de fiestas y festividades, reitero, en un lugar que de verdad siempre nos abre bien las puertas como es Arequipa, la Ciudad Blanca. Queremos agradecer a todos ustedes, estamos tratando de protegernos siempre, cumpliendo protocolos de bioseguridad, tenemos cerca el lado de vacunación para aquellas personas que necesitan vacunarse, queremos seguir con las actividades económicas, por eso es que estamos sacando todas estas actividades y festejo de Arequipa de una manera muy adecuada e invitarlos a todos de Lima y de todos otros lugares que vengan a visitar Arequipa. Arequipa es fiesta en agosto y están todos bienvenidos. Muchas gracias, acompáñenme a darle paso a mis compañeros, es RPP, la voz de todo el Perú desde Arequipa, viviéndolo a previa del Melgar Inter de Porto Alegre. Muchas gracias a Alan Díez por la información, Arequipa se viene preparando, por supuesto, para lo que va a iniciar en muy pocas horas y todos tienen ahí la camiseta.